Hay aplausos que nunca deben terminar. Porque hay rostros que no se ven y manos que siguen trabajando por ti, por mí, por nosotros. Hoy te agradecemos, agricultor, pues gracias a tus manos tenemos comida en nuestra mesa. A ti, pescador, porque tu faena nos permite seguir adelante en tiempos difíciles. Y esta cadena de amor por el Perú no podía darse sin ti, que nos vendes la fruta, verdura, ya sea en el mercado o en la bodeguita de la esquina. Sí, gracias a todos ustedes. Nuestra familia peruana puede hacerle frente a cualquier dificultad. Gracias por tu pasión, por tu entrega, por seguir de pie en momentos como estos. Y por ser una de las piezas fundamentales para que el Perú siga avanzando. Gracias a ustedes, demostramos que unidos seguiremos logrando grandes cosas. Gobierno del Perú. El Perú primero.